Hola, bienvenidos al canal. Hoy día voy a hablarles sobre lentes de sol, específicamente lentes o técnicas para usar lentes para la pesca con mosca o pesca en general. Lo primero es que los lentes, específicamente cuando estamos pescando ya sea con mosca o lo que sea, es nuestra seguridad y protección. Dado que las moscas pasan muy cerca de la cara, son importantísimos para evitar que se nos clave algún anzuelo en el ojo, por un lado. Y por otro lado nos dan protección contra los rayos UV del sol, nos dan protección contra polvo, viento y arena. Es importante que los lentes de pesca que utilizamos sean polarizados, porque el polarizado lo que hace es eliminar el brillo que genera el sol sobre el agua o la luz. ¿Por qué se produce eso? Si supongamos que esta es la superficie del río es plana, los rayos del sol o de la luz al rebotar sobre el río lo que hacen es que las ondas se polarizan. ¿Qué significa que se polarizan? Que se robotan horizontalmente. Por lo tanto, los lentes lo que hacen es filtrar o anular esa luz horizontal y lo que nos permite es eliminar ese brillo sobre la superficie del agua y poder ver con claridad hacia el fondo de, si es que no muy profundamente, río, lago, laguna, estero. Para las personas que pescamos de eso son varias cosas. Además de mejorar la velocidad, la visibilidad, perdón, es que podemos determinar la estructura del río, lago o laguna. Las obstrucciones que existen nos permiten ver con mejor claridad los peces. Muchas veces cuando pescamos con musca nos gusta hacer pesca truchavista y para eso, además de entrenar el ojo, hay que tener un buen par de lentes. Los lentes vienen en distintos materiales. Hay de vidrio y policarbonato. Los policarbonato de vidrio yo no tengo porque, además de ser más pesados y más caros, la única ventaja que tienen sobre el policarbonato es que son difíciles de rayar. La otra desventaja que tienen, además de lo caro y pesado, es que son más fáciles de que se quiebre. Al revés, con el policarbonato son más baratos, son más livianos, se rayan más fáciles, o sea, hay que tener un cuidado de almacenamiento mejor, pero son más difíciles de que se quiebre cuando se caen, etc. Y los lentes vienen en distintos colores. Yo voy a hablar de los más conocidos o usuales. El tinte del lente influye en la cantidad de luz que filtra y los colores que logra acentuar o resaltar. Para la pesca en agua dulce, el color por excelencia del tinte del lente es el cobre. Ideal para la pesca ya sea en ríos o lagunas, lagos. Más o menos cubre adecuadamente todas las intensidades de luz a lo largo del día. En la mañana cuando tenemos poca luz, en la tarde cuando hay mucha, y finalmente al atardecer ya cuando vuelve a haber poca luz. Ahora, hay un tinte que es ideal para condiciones de baja luz, que es el amarillo. Pero muchas veces el amarillo a mediodía molesta mucho y cansa mucho la vista, porque entra demasiada luz. Después para el mar hay dos también colores clásicos, que es el azul cuando pescamos lejos de la costa embarcado, o el verde cuando pescamos de orilla. Parte importante del kit es contar con un sistema de limpieza. Yo ya les voy a mostrar los lentes que tengo acá, pero quería cubrir todas las bases. Lo que uso yo para limpiarlos cuando llego a casa es un spray que se puede comprar en cualquier óptica. En este caso GMO, mi GMO no me paga por hacer esto. Valen alrededor de 2.000 pesos chilenos y con un pañito un poquito más. A veces el paño te lo regalan cuando uno lo compra. Son útiles porque durante el día de pesca, si nuestros lentes se mojan y después con el sol o durante el día se secan, queda una pequeña capa o costra de cal sobre el lente y es difícil sacarla con un paño sin algún líquido. Y por lo tanto lo que yo hice, a veces me molestaba mucho, no me daba cuenta y después decía ¿Por qué esto me da tan mal y tenía una manchita en el lente? Lo que hago es armar con 1 o 2 toallitas húmedas especiales para la limpieza de lentes. En este caso, ¿por qué tengo esta marca en particular? No sé si la ven en Chile, pero es súper barata. 120 de estos sachets o 200 valen cerca de 12 dólares por ebay, más 14 dólares de envío. O sea, por 15.000 pesos tenemos 200 sachets para andar traerlo en el río. Acuérdense de cuando terminen de usarlo, guardarlo y no botarlo al río o al lago. Bueno, les voy a mostrar algunas importancias. Ya hablé de casi todos los lentes, pero lo que no les he hablado es sobre la forma. Y se los quiero mostrar con los lentes que tengo acá. Hay distintas formas de lentes y hay distintas formas en las que los lentes son construidos independientes de los materiales. Es el frame o el marco de los lentes. Mientras menos marcos tenga un lente, se hace más liviano. Aquí tengo unos lentes polarizados que son oscuros, ideales para situaciones de mucha luz a mediodía. No tienen mucho frame. El alambre es delgado, por lo que son livianos de usar. Son cómodos durante todo el día. Lo otro importante en los lentes es el ancho. Si yo tengo una cara muy ancha y los lentes son muy angostos, esta parte del lente en la oreja me va a empezar a doler. O sea, después de dos horas de uso, empieza a molestar y después de cuatro horas ya... Cuando uno se los saca es como un alivio. Después hay otro tipo de lentes, como estos que tengo acá. Que si se fijan, tienen un alambre delgado. No tienen estructura en la superficie. Tienen otro alambrito que une ambos cristales, en este caso de policarbonato. Son livianísimos. Sin embargo, lo que he descubierto con estos lentes, que ya los reemplacé con mis lentes clásicos de pesca, es que son muy abiertos. Entonces cuando tengo luz lateral o luz que me está dando por la espalda, me molesta el reflejo de esa luz. Porque entra por los lados o por atrás. Y se me hace incómodo. Ahora, los reemplacé por estos otros, que también son de policarbonato. Pero la estructura del lente igual es liviana. Es plástico, pero es un material especial que desconozco exactamente. Entiendo que lo pueden buscar en el sitio web de Costa. Pero la ventaja ya de este marco es que me cubren adecuadamente bien los ojos y no tengo problemas con luz lateral o luz por atrás. Lo importante, a diferencia de lentes como de marcas que no son diseñadas para la pesca, como Ray-Ban o cualquier otra. Es que marcas como Costa o Smith Optics, además del polarizado, utilizan filtros. O sea, dentro de la estructura, cuando arman el lente, colocan un filtro. En el caso de los Costa, estos son los 580. Tienen un filtro que elimina la frecuencia de luz que cubre el amarillo. Por lo tanto, cuando estoy en el río, la ventaja de unos lentes fabricados para las personas que pescamos. Es que eliminando esa frecuencia de luz, los objetos debajo del agua y en general alrededor nuestro se aprecian mejor, resaltan más. Y bueno, yo cuando empecé pescando con mosca, cuando empecé pescando no usaba lentes. Pero cuando empecé a pescar con mosca me di cuenta de la importancia de tenerlos por temas de seguridad y el tema polarizado, cómo cambia la vida. Ahora, cuando yo partí, no tenía muchas lucas. Partí con los lentes más baratos que venden en los flight shops, que deben costar 15 lucas en Chile, porque en otros lados valen menos. Bueno, el problema de lentes de no muy buena calidad es que en los lentes baratos se sacrifican mucho en la calidad óptica del policarbonato o vidrio. Y lamentablemente con los lentes, claro, tenían polarizado, etc. Pero como no eran de mala calidad, yo no me he dado cuenta, pero se nota porque genera distorsión. Al ser de mala calidad el policarbonato genera distorsión y al final del día terminaba con los ojos cansadísimos. Y si me los miraba cuando llegaba a la casa al espejo los tenía rojos. Claro, cuando uno parte al final y es joven, eso no importa. Pero como hemos comentado en otros videos, en la medida que uno va avanzando, va teniendo más lucas, va buscando comodidad. Y unos lentes de buena calidad eliminan la fatiga al final del día, que yo encuentro que es importante, por lo menos para mí. No estoy diciendo que sea necesario comprar lentes caros, les estoy contando qué beneficios tienen gastarse unas pocas lucas más en lentes. Si me fijan acá, otro tipo de lente que también está diseñado para la pesca es Smith. Smith, entre comillas, le copió a Costa porque también filtran ciertos rangos de frecuencias de luz. El modelo que las filtra es el Chromapop. Ojo, que no todos los modelos de Smith Optics filtran. Y si se fijan, estos son mis lentes amarillos y estos son lentes cobre. La diferencia entre estos dos es que este no es fotocromático, por lo tanto con mucha luz se mantienen siempre iguales. Estos son fotocromáticos y a veces los ocupo todo el día o a veces ocupo estos lentes en la mañana con condiciones de poca luz al ser amarillo. Y después en la tarde y el resto del día uso estos. Otra parte importante y antes de terminar, cuidemos nuestros lentes. Me ha pasado varias veces tener algo para evitar que se caigan en el río y perderlos. Porque después cuando ya uno empieza a invertir un poquito más de lucas, hay que cuidarlo y perder un par de lentes. Además que te arruinen el día de pesca y te sale caro. Espero que les haya gustado este repaso, resumen de los lentes de pesca. Para qué nos sirven. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compartanlo con sus amigos. Y por favor, si tienen algún comentario, alguna experiencia, algo que nos aporte, déjennos ahí en los comentarios. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.